Voy Sentada en una lata Voy Quién sabe hacia dónde Hoy No será igual que mañana Estoy Siempre improvisando Voy Con un constante movimiento Voy Y creo que llegaré con miedo Hoy No es mi cumpleaños Estoy Anhelando verte Voy Siempre con mis dudas Voy Sacando mi cabeza Hoy Sé que me va a dar la pena Estoy Sentada en una piedra får Hoy vamos a las o Gracias por ver el video.